¡Córrele, córrele, córrele! Sí, córrele, estoy haciendo mucho ejercicio. Compra anticipada para mañana domingo 7 de abril. Mira, te vas a estar llevando todos estos jabones a sólo 3 dólares. Escuchaste bien, a 3 dólares y lo mejor de todo, 5 pones digitales. Compra anticipada para mañana domingo 7 de abril. Mira, la promoción son en estos down que cuestan a 3.99 cada uno o 3 por 9 dólares. Nos conviene llevarnos en múltiplos de 3 para que nos hagan el descuento de 3 dólares. También puedes llevarte estos del patito, estos de la manzanita verde y también estos down y platino y squishy que son de los mejores para lavar trastes. Para esta compra puedes utilizar tus catalinas y tus puntos. Así que si te preguntabas en dónde puedes utilizar tus puntos, esta es una de las mejores ofertas donde los puedes cambiar por producto y que te salgan a un súper precio. ¿Qué tal estuvo el ejercicio bueno, no? ¿Viste la cuerda que me eché? A 3 dólares cada uno. Y estos son de la mejor marca, los down, los 3 por 9 dólares. Está increíble la compra. Lo mejor de todo, como te dije, no ocupas cupones digitales. Así que si estás aprendiendo a usar cupones y quieres aventurarte en esto del mundo del cuponeo, no te preocupes. Estás en el mejor lugar. No vas a ocupar nada más que tu número de teléfono. Así de sencillito. Vas a la caja, pagas y ya. Recuerda que es en Walgreens a partir de mañana 7 de abril hasta el 13 de abril. Es en Walgreens, no lo olvides. Y recuerda, jabones muy baratos. Ya va empezando la semana. Por favor, dame un minuto de tu tiempo y dime qué productos necesitas para tu casa. Puede ser que en esta semana ya compraste los papeles de baño Scott, que ya te dije. Los shampoos, laundry care. Hay muchas cosas. Pero ve a tu alacena. Dame un minuto de tu tiempo. Ve a tu alacena y ve qué tipo de productos necesitas para esta semana. Shampoo. ¿Y qué shampoo te gusta? Hay algunos que nos gustan el Head & Shoulders, el L'Oreal El Vif. Por ejemplo, yo uso L'Oreal El Vif para que mi cabellito me crece bien. ¿Qué necesitas tú? Aguas, refrescos. Refrescos, ya te subí. ¿Qué necesitas? Otra vez aguas. Te subí de las aguas la semana pasada. Pero aunque yo ya tenga mi lista de qué les voy a subir para esta semana todos los productos, sí me ayudan bastante ustedes. Me ayudan en que si se me pasó alguna promoción, qué es lo que necesitan ustedes. Así que por favor, háganme ese favor. Vean, pongan su listita y pónganme en los comentarios. Pero yo siempre les estoy contestando y les estoy agradecido de todo su apoyo. Porque el zar de los cupones, ahorita que hemos crecido mucho, es gracias a ustedes. Así que por favor, pónganme lo que necesitan y yo les voy a estar contestando ahí. También he tenido muchas preguntas de qué es una Catalina o Register Reward. Esto es una Catalina. Save 5, ¿ok? Y tiene una expiración del 4, 19 del 24. El 19 de abril se expira. Esto es una Catalina. Esto es la recompensa después de que compramos las cosas en Walgreens. Esta es la recompensa que nos da Walgreens. ¿Qué lo puedes utilizar? En lo que tú quieras. Prácticamente es cash. Es dinero en efectivo. Prácticamente es dinero en efectivo. Dinero en efectivo. Mira, hasta que voy caminando. Así es, voy caminando. Es que van pasando personas y pues no quieren estorbar. Así no, van a decir el zar de los estorbos, el zar de los cupones, el zar de la basura, el zar del estorbo. Pues mejor no, mejor hay que hacernos de ladito para que compren los comensales sus productos, ¿verdad? Pero esto es prácticamente cash. Puedes comprar lo que quieras con este dinero porque es la recompensa después de hacer las compras. Así que esto es una Catalina o Register Reward. También si tienes otra duda de cuponeo, ponmela ahí y te voy a contestar.